Bueno Rafael, hay que entender que estamos enfrentando el año más caluroso de los últimos 50 años, pero esto también causa alegría para los bogotanes. Para responder a su pregunta, pues no, no es suficiente debido a que nosotros también debemos tener ese granito de arena para ahorrar, porque hay que entender que cada gota cuenta. Y aquí estamos viendo dos zonas de la ciudad en las que llueve en este momento. ¿Qué sabemos Lorena? ¿Está lloviendo en los embalses? Se presenta una lluvia leve, la cual pues se puede acabar a las 9 y 45 de la noche, es lo que se pronostica a esta hora. Sabemos entonces que no es suficiente. Lorena, hablemos entonces del turno de racionamiento que tendremos mañana en nuestra ciudad. ¿Cómo va a funcionar el calendario con este nuevo ciclo de racionamiento? Así es Rafael, pues en nuestra siguiente gráfica vamos a poder ver que estamos en el primer turno y de ahí en adelante cada 9 días, pues volvemos a presentar también el tema de racionamiento en nuestras casas. Veámoslo acá Lore, entonces mañana es domingo 29 de septiembre, turno 1 y vuelve a tocarle este mismo turno a la zona norte. El día 8 de octubre. Es decir, vuelve el racionamiento cada 9 días. Veamos ahora sí el mapa de las localidades y los barrios a quienes les toca mañana este turno de racionamiento. Recordemos que el corte será por 24 horas. ¿Qué localidades Lore? Así es Rafael, pues tenemos a Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Los Mártires, Teusaquillo, Barrios Unidos, Puente Aranda, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Tuncuelito. En total 286 barrios. Usted habló hoy con expertos y también con los ciudadanos sobre el racionamiento. ¿Qué le dijeron? Bueno, los ciudadanos están muy felices de que regresen las lluvias a la capital, pero los expertos tienen algunas apreciaciones en cuanto a lo que está sucediendo en este momento. Capas, sombrilla, capas, 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 sombrilla, capas. Regresaron las lluvias a la capital colombiana, en donde la ciudadanía lo toma de la mejor manera ante la época de sequía que se ha vivido durante estos últimos meses. ¿Quién sabe si esta temporada va a ser así como de lluvias otra vez, como permanentes? Pues sería bueno porque sí ayudaría, pero igual creo que las medidas de racionamiento sí igual son importantes a pesar de que llueva. Se sabe que hace falta el agua para todos, porque ya mucho calor, mucha sequía. Era así ayudar mucho para los incendios y todo eso, me parece súper bien. Y es que esta época contribuyó a la baja de los embalses que proporcionan este líquido vital para la capital, por lo que regresamos al ciclo estricto de cortes cada nueve días. Quizás en un futuro sea necesario hacerlas aún más rigurosas, debido al escenario que hemos visto. Quizás dentro de la ciudadanía se pueda apreciar que tenemos lluvias en la ciudad, pero eso no precisamente indique que los embalses se vayan a recargar. Lo que quiere decir que a partir de las 8 de la mañana y durante 24 horas no se contará con el servicio en algunos barrios de las localidades de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén. El agua que cae como tal sobre la ciudad no va a recargar directamente los embalses, sino que eso depende de lo que ocurre en las cuencas aguas arriba de las corrientes que recargan a nuestros embalses. Recuerde que si usa recipientes para almacenar agua, intente consumirla dentro de las próximas 24 horas. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.